Muy buenas gente, soy Eddie Meister, en este vídeo y en esta ocasión os traigo una opinión, una reflexión sobre qué consola me compraría yo de la próxima generación que sale en el mes de noviembre de este año 2020. Me ha costado bastantes días, semanas desde que más o menos tenemos todos los detalles importantes sobre qué consola elegir de las dos, en este caso Playstation 5 con sus variantes colector de discos y digital y entre Xbox con sus variantes Series X y Series S. La verdad es que me ha costado muchísimo decidirme por una de estas dos consolas, cada una con sus variantes y luego también al final os diré qué es lo que realmente me gustaría hacer. Bueno, realmente lo que me gustaría hacer, os lo voy a decir ya, que es tener todas las consolas y poder probar todo, pero si en el caso de no poder elegir, me gustaría al final del vídeo, como ya como conclusión, deciros qué es lo que realmente me gustaría hacer dentro de estas posibilidades que tengo actualmente. Bien, Playstation 5 tiene las dos variantes, con lector de discos y sin lector de discos, que es únicamente una consola para juegos digitales y realmente la diferencia no es demasiada, es de unos 100€ aproximadamente. La Playstation 5 con lector vale unos 500€ y la que es únicamente digital vale 400€. Son 100€ de ahorro que se agradecen, pero a la larga si uno se piensa adquirir bastantes juegos digitales, pues el disco duro se va a quedar corto y al final los 100€ que te has ahorrado, realmente te los vas a gastar en una expansión, en comprar un disco duro externo o modificar o poner un disco duro más grande y el ahorro va a ser prácticamente nulo a la larga. Esto si tienes pocos juegos y piensas tenerlos digitales, sobre todo porque el juego digital es muy cómodo, es decir, no tienes que introducir discos y seleccionas el juego y ¡pum! a jugar y ya está. Pero a mi particularmente me gustan los juegos digitales, ahí tengo unos cuantos, tanto de Precios 4 como de Nintendo Switch, más abajo tengo de otras plataformas. Y además por el hecho de que me gusta el juego en físico, me gusta la colección y particularmente tener la carátula, sacar el disco, introducirlo, me gusta. Así que en ese sentido no me molestaría para nada gastarme 100€ más y adquirir la versión que tiene el lector de discos. Quitando el tema de las capacidades técnicas, de qué consola es más potente, a mi realmente la potencia me da igual, entre PS5 y Xbox Series X o Series S, la potencia me da igual. El caso es que lo que me llama la atención son los videojuegos y en este sentido PS5 ligeramente me llama más la atención en cuanto a los videojuegos de salida. Entre los que se va a encontrar en este caso, pues el Spider-Man Miles Morales, no son videojuegos que van a salir el día de salida, pero que van a acompañar al catálogo en los próximos meses. El Spider-Man Miles Morales, la segunda parte de Horizon Zero Dawn. En este caso también anunció el Resident Evil 8, que a mi particularmente no es que los Resident Evil me gusten mucho, pero es un añadido que salga un videojuego de estas características de inicio. Assassin's Creed Valhalla, etc. Además de otros títulos que pintaban bastante interesantes. Ahora bien, hay que dejar clara una cosa respecto a esto. Si uno es poseedor de una PS4, como es mi caso, ¿me compensaría comprarme una PS5 de inicio? La respuesta, en mi caso, la que he encontrado es no. No me compraría una PS5 de inicio porque la mayoría de los videojuegos que me interesan, la segunda parte de Horizon Zero Dawn, el Spider-Man Miles Morales, el Assassin's Creed Valhalla, entre otros, que son los videojuegos que próximamente van a salir y que me interesan, también van a salir en PlayStation 4. Lo cual estira la vida de la consola de la actual generación, de la PS4, y sinceramente me ha pillado los juegos en esa plataforma, porque sí que puede haber mejoras gráficas y demás, pero realmente esos títulos no me compensarían para adquirir una nueva consola, de hacer un desembolso importante. Yo lo he dicho muchas veces, quizá el único videojuego del mundo que me pueda hacer comprarme una videoconsola es un The Legend of Zelda. ¿Por qué? Porque es mi saga favorita de videojuegos, todos lo sabéis, los que seguís habitualmente en el canal, por supuesto, y esos títulos que han anunciado de salida, pues quizá a mí no me llaman tanto la atención como para justificar pasarme a otra consola. Y sabiendo que van a salir en PS4, pues no me compensa comprarme la PS5. Así que, por ejemplo, la PS5 yo la descartaría en cuanto a consola para adquirir desde el día 1. Bueno, más adelante sí que es cierto que se anunció el próximo juego de God of War, salieron simplemente una imagen, pero eso ya me da pie a que ese juego va a estar en desarrollo, que está en desarrollo actualmente, pero ese juego sinceramente hasta 2021 finales o hasta 2022 yo no lo esperaría. Así que tengo ahí un año y medio largo para decidirme si adquiero PS5. Luego sí que es cierto que PS5 ha anunciado un servicio, el PlayStation Plus Collection, si no me equivoco en el nombre, el cual va a tener una serie de videojuegos de la anterior generación que está interesante para aquellos usuarios que desde el día 1 se compren PS5 y puedan disfrutar esa serie de videojuegos, pero estamos en la misma. Son videojuegos que actualmente puedo disfrutar en PS4. Y si uno tiene PS4, ¿le compensaría desde mi punto de vista el salto? Yo creo que no. Evidentemente, si no tienes PS4, adquirir PS5 desde el día 1 con este catálogo de videojuegos y lo que está anunciado compensa muchísimo porque la verdad es que la consola, el catálogo que va a empezar inicial, me recuerda que es bastante mejor al que tuvo PS4 en sus inicios. Y eso contando también con la retrocompatibilidad. Es decir, que en este caso, la mayoría de los videojuegos, lo más importante es de PS4, van a valer para PS5. Así que en ese sentido, está muy bien cubierto. Pero particularmente, yo PS5, el día de salida, descarto su compra porque tengo PS4 y además de que tengo un montón de videojuegos pendientes, los que van a salir, que me interesan, van a salir también para esta plataforma. Ahora vamos en contraposición a Xbox con sus variantes, Xbox Series X y Series S. Series X tiene, en este caso, la consola más potente de todas, aunque la potencia no es lo más importante, como he comentado antes. Tiene lector de discos y es más potente. Y con contraposición, Series S no tiene lector de discos y es menos potente, pero también es más económica. Series X vale unos 500 euros, equiparable a PlayStation 5. Y Series S, aquí viene el precio bombazo, vale 300 euros, aunque sea exclusivamente digital. Y en este caso, pues yo creo que esa diferencia de 200 euros ya sí que es para muy a tener en cuenta porque ya no es lo mismo la diferencia solamente de 100 euros entre, por ejemplo, las diferentes ediciones de PlayStation 5. ¿Qué va a tener en este caso Xbox Series X y Series S de inicio? El Game Pass. El Game Pass es una biblioteca de videojuegos, una auténtica maravilla, de consolas anteriores, también hay que decirlo, y me parece un grandísimo acierto en este caso de que el Game Pass, como no podía ser de otra manera, venga incorporado en este caso a las Series X y Series S. Pues bien, ¿qué videojuego va a tener de inicio? Pero particularmente The Medium me parece un videojuego muy interesante, aunque no es de los, digamos, títulos que me llaman la atención por su género. Aparte de eso, creo que para mí el mayor incentivo de comprarme una Xbox sería adquirir las Series S. Y os preguntaré, si no te ha importado gastarte 500 euros en, en este caso, en una PlayStation 5 con el lector de discos, ¿por qué hablas de 300 euros y cogerte la edición digital? Muy buena pregunta, me alegra que me lo preguntéis. En este caso, yo creo que 200 euros de ahorro y gastarte 300 en total con el Game Pass, con los juegos digitales que te puedas comprar y demás, yo creo que sí que es una forma económica de introducirse en la nueva generación y creo que sí que es justificable que alguien se la pueda coger de inicio, si en este caso tiene un bolsillo no demasiado amplio, y si te puedes permitir, en este caso, adquirir las Series X de inicio, pues también. Pero estamos en las mismas, ¿va a tener retrocompatibilidad la Xbox Series X? Sí que la va a tener confirmado, que va a tener retrocompatibilidad, además de que el anuncio de Microsoft con la compra de Bethesda, habrá que ver cómo lo cuadran, de que va a tener seguramente un Game Pass más rico en la biblioteca de videojuegos, las exclusividades habrá que estar pendiente, pero a modo de resumen de Xbox, creo que sí que compensa comprarse la Series X de inicio si uno quiere dar el salto, en este caso, a la nueva generación. Por ejemplo, yo no tengo Xbox One, ni One S, ni One X, ninguna One. Y creo que, en mi caso, adquirir una Xbox Series S sería lo que más adaptaría al perfil que quiero yo en esta videoconsola, es decir, jugar a juegos multiplataforma y los exclusivos que me puedan interesar, poder jugarlos y demás. Así que, a modo de resumen de todo, ¿qué consola adquiriría de todas de la nueva generación el día uno? No a largo plazo, sino el día uno, creo que Xbox Series S. ¿Por qué? Porque va a valer 300€, lo que vale prácticamente una consola de la actual generación, sin ir más lejos, esa consola Series S va a valer menos que una Nintendo Switch. Y eso teniendo el Game Pass y pudiendo disfrutar los juegos en digital, también hay que decirlo, que vayan saliendo exclusivos para la consola y también exclusivos para la generación. Bien, adquiriría Series S y ahora viene el tema. Siendo realista, con los datos, adquiriría Series S y si puedo estudiar a Series X, también. Y si tuviera dinero para todas, adquiriría todas. Pero siendo realista, ¿y cuál es mi plan de todos? Jetimeister, ¿qué consola de las dos consolas con sus cuatro variantes en total adquirirías? No voy a adquirir ninguna el día uno de salida. ¿Por qué? Además de que con Nintendo Switch tengo bastante tarea y tengo juegos pendientes y demás, no voy a adquirir ninguna de estas videoconsolas por una razón. Porque, como os he comentado, en PlayStation 4 van a salir títulos que van a salir en PlayStation 5 y por lo menos hasta dentro de medio año, un año, no creo que salgan videojuegos de PS5 que me hagan, en este caso, justificar su compra. Y en cuanto a Xbox, sí que es verdad que, como os he comentado, yo soy un gran amante del formato físico y aunque si tuviera que elegir entre la Xbox Series X y la Series S, elegiría la Series S por el tema del ahorro y por el tema de entrar en una nueva generación, sí que es verdad que los exclusivos que pueda tener, en este caso, Microsoft y los juegos que puede salir de inicio, tampoco me llamarían particularmente la atención para comprar la consola el día uno. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues muy sencillo, ahorrar y comprarme un PC más potente. ¿Por qué? Porque es algo que no he comentado, pero que ahora viene la justificación y es que lo que va a salir en Xbox va a salir en PC. Microsoft, ya sabéis, sistema Windows, en la mayoría de los ordenadores a nivel mundial, lo que sale en Xbox va a salir en PC y al final el PC, si tienes un equipo potente y lo vas cambiando la gráfica, cositas y demás, pues al final le puedes estirar más en el tiempo y los PCs quizá no entienden tanto de generaciones, entienden más de componentes. Así que la siguiente consola que me voy a comprar va a ser ninguna y va a ser ahorrar para un PC potente y creo que mucha gente con la que he hablado y que, digamos, me ha dado la idea de hacer este vídeo, piensa igual, porque dentro de que se haga un exclusivo de estos espectacular, que quieres jugar sí o sí y que te haga comprar una consola o quizá porque tengas un PC potente, ya lo tengas y dices, pues mira, pues me voy a comprar esta consola porque tiene un juego que solamente puedo jugar en esa consola, por ejemplo, en ese sentido, el combo de PC y PS5 o PC y Switch suele ser el más socorrido y creo que suele ser el más no acertado porque al fin y al cabo uno cuando elige una consola elija lo que elija, va a acertar porque esto va conforme a los gustos. Repito, toda esta opinión no es qué es lo que se tenga que hacer, es lo que haría yo. Si tuviera que elegir entre PS5 y Xbox por tema de precio y entre la nueva generación, seguramente elegiría Xbox y muy seguramente Series S por el tema del ahorro económico y porque también en digital para 2, 3, 4, 5 juegos que me puedan interesar, pues tenerlos en digital no me importaría porque luego más adelante sí que quiero hacerme con un PC más potente en el que poder jugar esos videojuegos y demás. Esto es lo que opino yo, gente. No me voy a comprar ninguna consola el día de salida de la próxima generación, voy a ahorrar para un PC potente porque la verdad que los juegos multiplataforma se pueden jugar en PC aunque salgan un poquito más tarde, tampoco es que me importe. Y luego realmente los exclusivos que me interesan y que más me llama la atención, como bien sabéis, son los de Nintendo y para eso tengo la Nintendo Switch. Por ejemplo, a mí comprarme una consola de Nintendo el día de salida, si tienen un videojuego exclusivo como un Zelda, a mí sí que me compensa. Por ejemplo, cuando salió Switch el 3 de marzo del año 2017, a mí no me compensó comprármela el día 1. ¿Por qué? Porque Zelda Breath of the Wild, que era un videojuego que tenía muchísimas ganas de jugar, también salió en Wii U y yo tengo Wii U, así que por eso yo compré la consola pues bastantes meses más tarde, cuando ya salieron títulos que realmente eran exclusivos y que me llamaban la atención, como por ejemplo Super Mario Odyssey. Así que nada, gente, él es realmente lo que pienso. Me gustaría saber qué opináis vosotros del tema. Si hubiese comprado una consola el día de inicio, cuál elegís, por qué, si vais a esperar como yo, si también vais a esperar a compraros un PC más potente, qué combinación queréis hacer, PC y Switch, PC y PS5, PC potente Xbox, aunque sinceramente esa combinación es quizá la que menos posibilidades da. Ponédmelo en los comentarios que me encanta y nada, los leeré, responderé como siempre, siempre con respeto, por favor. Y nada chicos, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.